Música Sociedad un bebé de un año y ocho meses murió ahogado en una pileta este viernes. Ocurrió en el Torreón, una pequeña localidad de Calamuchita que depende de Villa Rumipal, a 115 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Alrededor de las once, el pequeño llegó sin signos vitales al Hospital Regional de Santa Rosa. Se practicaron los trabajos de reanimación, pero lamentablemente nada se pudo hacer, señaló el director del Centro de Salud, Daniel Quinteros. Había país, mira más, una mujer le clavó un puñal en la espalda a un motochoro. Desde la departamental policial de Calamuchita confirmaron el hecho a el 12.tv, aunque no dieron precisiones sobre cómo ocurrió el hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.